No veía nada, entonces no sabía. No es un holograma, eh. Quiero que lo sepan. Ya sé, pero ahí no teníamos marcado. No digo y me... Claro, después te dicen nada. No, no, es que está bien escrito. Viste cómo es, ¿no? Esa acá... No durmió. No durmió nada, la verdad. Lo recibo con un fuerte aplauso. Lo despertamos con un aplauso. Lo despertamos con un aplauso. Qué supernante, bienvenido. Qué tremendo. Qué jornada. Buenos días a todos. Opa. No, es bien. Bueno, lo que decía Lucía, ¿no? Satisfecho con el trabajo que se realizó en el canal, que fue impresionante, ¿no? Yo digo, la gente ve una transmisión, la disfruta, pero todo lo que hay detrás... Le preguntaba ahora cuando entré, ¿cuánto fue la gente que dijiste que trabajó? Porque yo entré, vine el domingo bien temprano, mañana para recorrer, ver. Y el despliegue que había es impresionante. Pero después la gente cuando ve, cuando sale alguien en el móvil, cómo está vestido, cómo está maquillado, la logística, ¿no? Uno dice, vamos a un móvil. Y vamos a un móvil. Hay un montón de gente trabajando para que eso salga. Los cámaras, los choferes. Los que mandan. Es decir, no, vamos al móvil, bueno, estás descansado. No, 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 tenés que estar atento porque pueden pasar cositas. Sonido, iluminación. Tenías la pantalla viendo qué pasaba con un candidato y en qué estaban los otros. Creo que lo de las motos fue un acierto impresionante. Esa vivencia de seguir al candidato. Y sabés que otro tema que no es menor, el contar una elección y entretener también. Porque no es que hicieron flash de, bueno, cada dos horas hacemos un flash. No, no, fue continua la transmisión. Nunca se había hecho en la televisión. Tal cual. Desde las 7.45 terminamos. Hasta que finalizamos. O sea, terminamos el lunes, ¿no? Sí, sí, claro. Y la verdad que, vos decís, eso es sin parar. Toda la logística para que la gente pueda tomar, pueda comer algo. Sale un móvil entre otros. La verdad que fue un despliegue brutal. Y la gente cifra trabajando acá mismo, en el estudio montado. Yo vine y veía los que estaban haciendo las encuestas. O sea, la encuesta que nos iba a dar la base para ver cómo venía el panorama. Y yo veía que la gente respondía, ¿no? Eso es algo muy importante. Porque hay dos tipos de hacer encuestas el día de la elección. Lo que se llama a boca de urna, es esperar a la gente cuando voté y preguntar. Claro. Eso es lo que habíamos visto, es que había un nivel de rechazo. Que la gente o no quiere decir, o lo otro que pasa es que en los circuitos se forma un gran lío de gente, autos. Y la gente se quiere ir corriendo. Uno que dejó mal estacionado el auto, el otro que tiene que tomar un ómnibus y no pasa. Si no es lo mismo que estando en su casa, tranquilo, que te llamen y ahí decían. Claro. Entonces la estrategia de haber decidido, vamos a hacer una encuesta a la gente en la casa sobre qué votó o qué va a votar si no había votado. Claro. Bueno, pero la cantidad de puestos, teléfonos, la gente que recibía los datos. Y Mariana decía ayer, Nelson, que la gente estaba como muy dispuesta a contar que había votado. Como realmente feliz de la jornada electoral y con buena disposición. Y los números lo reflejaban también. Lo otro, viste, que siempre se dice la fiesta. Pero es cierto, digo, ¿no? Porque uno parece que fuera un lugar común. Yo disfruto mucho el día de la elección por ver esa cantidad de gente que está trabajando, que trabaja por una idea, por un color. Llámale de distinta forma al vínculo que tiene con su partido, con su candidato. Y el respeto entre ambos. Y el respeto, la convivencia. Y la libertad de poder decir. Mirá que yo recorrí Montevideo, fui a ver una parte de Canelones, temprano en la mañana. Y la gente que está repartiendo listas, ¿sabés que hay gente que lo hace por un jornal? Claro. Y bueno, y está bueno, porque ahí es trabajo. Pero la gran militancia de los partidos, con sus banderas, con su ilusión, es una jornada muy linda. Festejos en la ciudad. Yo por lo menos no vi que hubiese dado problema. Y el tiempo que también contribuyó, porque uno decía, si llueve. Sí, está agradable la temperatura. Digo, toda la gente que está en los circuitos. Nelson, ¿qué es lo que más te sorprendió de estas elecciones? Bueno, mirá, yo... Lo que más me sorprendió... Hay un cambio, creo que hay un cambio relevante en el sistema de partidos, que fue el surgimiento de un partido nuevo. ¿Por qué? Porque yo diría, de todo lo que pasó ayer, es lo que veíamos. Digo, después siempre dicen, ah, es fácil decirlo con el día del lunes. Bueno, yo lo vengo diciendo porque está escrito y publiqué un libro sobre eso. Pero lo que no estaba en la perspectiva es el surgimiento de un partido que tuviera el resultado que tuvo. En seis meses nace un partido, estamos hablando de Cabildo Abierto, que obtiene tres bancas al Senado, 11 diputados y que marca también un camino diferente, opuesto al partido de gobierno, ¿no? Por eso te digo, ahí tenés un fenómeno que no estaba en los cálculos de nadie. Uno decía, ¿qué es lo que pasó sobre la tendencia? Lo que vimos ayer es una tendencia que se empezó a insinuar en la primavera del 2015. En el 2016 empezó, esa tendencia empezó a consolidarse de que el Frente Amplio estaba sufriendo un proceso de deterioro y que iba camino a una elección mala. En el 2017 se mantuvo y en el 2018 se consolidó fuerte. ¿Qué pasó en el 2019? Se mantuvo. Sin embargo, y uno cuando ve los números, digo, bueno, las encuestas de cifras, pero las encuestas de cifras y el análisis que se va haciendo de todo ese trabajo, sobre el final, hay una gran reacción del Frente Amplio, hay una gran reacción del Frente Amplio que logra... O sea, el Frente Amplio es el principal partido político en Uruguay, pero que no solo es el principal partido en cuanto a votos, sino que en militancia, en activismo, en adhesión emocional, es un partido muy, muy fuerte. Entonces, disculpen el portador. Entonces eso generó, fundamentalmente en Montevideo, lo que es decir, la ola esperanza, algo que había que mostrar, le decía, pero entonces la tendencia que viene, ¿puede cambiar? Porque la tendencia era clara. Es más, fue una de las elecciones donde más se reflejó lo que decían las proyecciones de las encuestadoras a lo que sucedió, ¿no? Muy acertado en los pronósticos. Mirá, yo lo vengo midiendo con un monitor que realizó de 70 indicadores económicos, políticos, sociales. Y después todo eso confluye en dos cosas. Uno, una ecuación que no es que las elecciones se resuelven por aritmética, pero al primero que se lo vi fue a Luis Eduardo González en el razonamiento que mostraba para explicar el crecimiento del Frente Amplio, que es este. Voto 2019 es igual a voto 2014 más qué votan los nuevos votantes, menos qué votaban los que murieron o emigraron, más el saldo neto del trasiego entre partidos. Entonces, para medir eso, bueno, qué votaban los que murieron, lo que tomás como referencia es qué votaron en la última elección los circuitos que tenían las personas más ancianas para tener una referencia. ¿Qué votaron los nuevos votantes? Tomás las distintas encuestas que se hacen sobre el voto más joven. Y fundamentalmente el trasiego, uno lo va siguiendo, o con lo que se llama la matriz del voto, con encuestas, pero también con el análisis político que vas realizando, hecho por hecho, de qué es lo que va sucediendo. Eso lo lleva un número. Pero además, en los otros 70 indicadores, todo se resume en tres variables finales, que es cuánta gente quiere continuidad del gobierno que está, cuánta gente quiere cambio, y cuánta gente es indiferente. Es decir, a mí me da lo mismo que siga uno que otro. El me da lo mismo es, puedo votar un partido chico, puedo votar en blanco, puedo votar anulado, o yo soy indeciso, no sé, eso es un componente. El otro es el que dice, yo quiero que haya una continuidad, y el otro es el que expresa cambio. Esas tendencias fueron muy claras que la continuidad se expresaba en cuatro de cada diez. Ahora, disculpa, pero yo les digo, pero qué es lo que pasó, que llegado la etapa final, el Frente Amplio logra una gran esforzación, y uno dice, pero esto puede cambiar, o pasa el episodio de Colonia, y uno dice, qué costo político tiene, ¿no? Pero entonces, uno dice, cuando vos mirás las cosas que van pasando, uno dice, los partidos trabajan sobre esa estrategia, y deben trabajar. Yo creo que el Frente Amplio, evidentemente, subestimó esos datos, para ver cómo reaccionaba. Tiene una reacción que es muy tardía. El Frente Amplio termina armando una oferta de listas, que es interesante, que es la oferta más variada de todos, y en un escenario de unidad, porque el Frente termina, la renta final con unidad, pero que no fue la unidad que tuvo durante el periodo. Claro. O sea, si viendo los datos, que los tenía el Frente Amplio, porque el Frente Amplio trabaja muy bien en monitoreo de opinión pública, hubiese hecho decir, bueno, ¿qué plan debo hacer? Bueno, ahí el resultado puede cambiar. Pero del otro lado, en el caso del Partido Nacional, la calle Pou, tras una estrategia, en base a eso, sabiendo de que él no iba a ser el más votado, y que iba a ganar, sabiendo que... En esa coalición que repitió, y repitió. Sabiendo que lo que tenía que atar era eso, y eso lo empezó a trabajar... Y además se actuó muy rápido, en la noche de ayer ya salieron todos a respaldarlo, ya habló en un discurso muy seguro, muy emotivo, de la unidad dentro de la oposición, en esta tendencia que se marca el cambio. ¿Cómo ves el panorama de noviembre? Bueno, el panorama de noviembre, el 24 de noviembre, hay un balotero y uno dice, bueno, ahora es otra elección, porque ahora ya no es entre partidos, ya no hay tantas listas, cuando vas a ver el cuarto secreto, hay una lista de color blanco que dice Daniel Martínez, Graciela Villar, una lista de color blanco que dice Luila Calle Pou y Artís Arquimón, sin partidos. Ahora, lo que tenés que hacer son los pronunciamientos. Esos pronunciamientos que se dieron, o sea, el primer partido, el Frente Amplio, votó 40% y dijo, vamos a buscar entendimientos con otras... Personas, dijo Daniel Martínez. bueno. Después, el partido colorado se pronunció por la calle... El partido nacional es el que va al balotero. El tercer partido del colorado dice, voy a apoyar a la calle Pou. El partido que sigue, Cabildo Abierto, dice, voy a apoyar a la calle Pou. El partido independiente dice, nosotros a Martínez no le apoyamos, a la calle Pou lo vamos a apoyar. Una conversa. Si nos llevan esto, ya está eso. Ya está. Ya está. Bueno, entonces... El partido de la gente también. El partido de la gente dice, vamos a apoyar a la calle Pou. Algo que había visto que me llamaba la atención, porque la calle Pou se había ido un par de veces a la chacra del Partido Ecologista Radical Intersegente, se hacía algún vínculo de otra forma, ¿no? Decir, bueno, no para que lo vote, pero a ver si podemos coordinar. No para que lo vote, pero por lo menos neutralizar que vaya para otro lado. Claro. ¿No? Bueno, el Partido Ecologista Radical Intersegente dijo, anulado, al frente no. Más allá de que dijo, acá hay gente que vota. De todos los partidos. Porque que un partido diga, yo voto esto, no quiere decir que la gente lo siga. pero marca una tendencia. Por ejemplo, en el Partido Ecologista, un núcleo más votante de Talvi mismo, entre esos votantes, cuando se le preguntaba antes del domingo, había una gran cantidad de gente que dice que prefiere a Martínez que a la calle Pou. Claro. O sea, y ese votante va a incidir. El tema es que ahora se decide a partir de este dato. Entonces, cuando vos me preguntás qué pasa en noviembre, bueno, siempre hay que respetar la voluntad de la gente y la voluntad se expresa en las urnas. El tema es que la cancha quedó muy flechada para un lado. Flechada, en el sentido, muy inclinada para un lado. ¿Por qué? Te referís inclinada hacia la calle Pou. Sí, hacia la oposición. Hacia la oposición. Más que la calle Pou. La calle Pou es el abanderado de una idea. O sea, la gente ayer votó por un cambio. Y eso se expresa en 55 por el cambio, 40 por la continuidad y un poco que le da lo mismo. O sea, ese es un dato muy fuerte. O sea, la elección hay que jugarla. De acá al 24 de miro pueden pasar muchas cosas. Sí, obviamente. Pero yo lo digo es, el resultado de ayer muestra una tendencia muy evidente. De el soñe, ¿cuánto al...? Uno de los ganadores, más allá que no se logró el tema de la reforma, fue la reñaga. Porque también dentro de lo que fueron los blancos quedó en segundo lugar, siendo que en la interna había quedado en tercer lugar. Yo creo que la reñaga, es muy buena la pregunta. Es que hago solamente preguntas. Solo hace preguntas buenas. Eso es habitual en Bob. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo veía ayer mucho diciendo, otra vez perdió el guapo. Claro. Ayer la reñaga logra un éxito de la papel. O sea, logró meter en la campaña un tema del que habló todo el mundo. Y tuvo una buena votación más allá de que no salió, un mal 47%. Pero además, estás pensando de alguien que lo daban por muerto, ¿no? En política siempre dice uno, no hay muertos, hay heridos graves. El tema es cuáles son los que se saben sobreponer. Y él demostró que tiene una cuestión ahí de batalla de no bajar los brazos. Y teniendo en cuenta lo de Moreira, que también forma parte de su sector, votó muy bien a la ensalación. Pero además tuvo el episodio de que intendentes, gente que él había llevado determinada posición o algo, hicieron que había que abandonarlo porque él no daba. Y armaron otra cosa que fue un fracaso, lo que se llamaba el grupo de los intendentes. O sea, el grupo de los intendentes, que no eran todos los intendentes, nació como algo diciendo hay que reivindicar el buccionismo contra el herrerismo. El proyecto de ellos fue un fracaso rotundo, como era esperable, como era esperable, todo indicaba que eso debía pasar. Y después terminaron para conseguir una banca en el Senado asociándose con el herrerismo, o sea, no volviendo con la reñaga. Eso llevó a que la reñaga en algunos departamentos estuviera muy mal. Y sin embargo, se ubica segundo. Y el tema del resultado de la papeleta, hay que pensar esto, si el presidente hubiese sido fuera de una elección y por lo tanto había la papeleta del sí y del no, el sí ganaba. Porque en realidad el otro te exige votar que no, ¿viste acá? Votando en blanco es que no. Pero el otro tiene una votación muy alta. Cuando no hay ningún candidato presidencial que apoyara. O sea, de los 11 candidatos presidenciales, ninguno apoyaba la papeleta del sí. Y el candidato, por ejemplo, ex militar, que salió a decir que es una gran noticia que no saliera la reforma, salió a decir que no estaba de acuerdo. Bueno, pero increíblemente logra un 78% dentro del cabildo abierto de votación de la papeleta. 78% en el Partido Nacional, si no me equivoco, 78 en cabildo abierto, un poquito menos. Yo no vi los números, pero creo que el pronunciamiento de Maní Ríos... Marcó la cancha. Digo, tuvo una importancia porque, ¿qué es lo que pasa? La papeleta tenía varios aspectos. El allanamiento nocturno, que en general hay coincidencia de que eso debería... No, a nivel político hay coincidencia de que eso... Es polémico igual, ¿no? No, porque es el allanamiento nocturno con orden del juez. Y lo otro, que si salía la papeleta no quedaba habilitado eso. Había que hacer una ley para que se salga. O sea, es polémico, pero lo que digo que es el aspecto en el cual había más coincidencia incluso dentro del Frente Amplio. Hay varios sectores del Frente Amplio que estaban de acuerdo. Después tenía lo de que hacer cumplimiento de penas. Eso sí es polémico porque está aquello de la rehabilitación, de decir, si la persona tiene que cumplir la pena sí o sí entera, no hay forma de premiarlo diciendo, si estudio o trabaja puede salir antes, ¿no? El tema de la pena especial para los delitos gravísimos, violación con muerte, con una especie de cadena perpetua de 30 años revisable, y el tema de la Guardia Militar. Pero Manini Ríos, que era hasta marzo comandante en jefe del ejército, dice, esto no es bueno. Entonces, ese es un mensaje para aquel que dice... Dijo, no es el trabajo de los militares. No es el trabajo de los militares. Ahora, si vos medís por separado, independiente del plebiscito, cada una de esas medidas, cada una que está medido, todo tiene de apoyo 60%. Todo, cadena perpetua 60%, militares en la calle 60%. Todo tiene. Esos son otros elementos que son importantes. Fíjense una cosa, desde fin de 2008, diciembre, principios del 2009, hasta acá, cuando la gente le pregunta cuál es el principal problema del sur uruguayo, dice, la inseguridad. Cuando eso permanece tanto tiempo, la gente carga contra el gobierno. ¿Por qué? Porque dice, si hubiese sido un tiempo, diría, bueno, el gobierno no está buscando la vuelta, pero si pasa tanto tiempo y ni siquiera cambia el ministro del interior, que sería una señal, la gente dice, no están haciendo nada. Es injusto decir que no se hace nada. Cuando se dice, tal gobierno no hace nada, todos los gobiernos se hacen. Yo veía ahora, el gobierno no hace obra. El año que viene, gane quien gane el balotage, van a haber una cantidad gigante de obras como nunca vieron de centros educativos. Todo eso, el gobierno pensó que iba a estar cortando cinta, todavía no se empezó a construir, pero es un plan de este gobierno. Yo recuerdo, son como 200 en total preescolares, escuelas, liceos, UTU, complejos polideportivos, complejos tecnológicos, centros de apoyo a la infancia, todo ese plan, que es complejo, obviamente, no es que no lo sacaron porque no pudieron, la burocracia, la máquina del Estado compleja, ha demorado. Entonces, ahí quedó. Por el lado de la seguridad, se ha habido pila de inversión en tecnología, en cambio, obviamente, no habrá sido lo acertado porque si no, no tenés los resultados que tenés, ¿no? Ahora, va a ser fundamental lo que se proponga y lo que se haga en materia de seguridad porque sigue siendo una de las... Sí, va a haber una demanda grande. Pero yo lo que te decía es, si la gente dice, la gente no ve necesariamente todo eso que se está haciendo, pero ve que hay un ministro que no cambia. Es como en el equipo de fútbol, ¿viste? Al técnico no lo cambia, el equipo pierde, pierde, pierde. Le echas culpa a alguien. Claro, la gente dice, entonces la directiva, ¿cómo ves al futuro presidente cuando tenga que trabajar con las dos cámaras donde no hay mayoría? Bueno, acá, por eso te digo, acá se van a ver en dos caminos. Que el Frente Amplio logre una victoria épica, una remontada histórica y gane la elección y queda un presidente sin mayoría parlamentaria y el Frente Amplio cuando dice, bueno, cuando no tuvimos mayoría porque no estaba Mujica y logramos acuerdos, sí, pero no es lo mismo en un tiempo chico. Bueno, ahí hay una debilidad. Por otro lado, si gana la calle POU pasa a tener mayoría parlamentaria pero con una asociación de partidos que es muy diversa. Van a tener que negociar mucho. Bueno, entonces yo ahí por eso lo que veo es que la calle POU tuvo un plan, o sea, el que tuvo el plan más claro de todo este tiempo fue la calle POU porque sabiendo que él, si ganaba, era como el abanderado de la oposición, empezó a tejer acuerdos y a idear un plan para eso. ¿Y cuál era el plan? Lo hago lo más sencillo posible. El plan era ir haciendo vínculos con lo demás para asegurarse. Claro, le pasaron cosas también, le apareció un partido nuevo con Cabildo que si bien se pronunció es alguien que no está acostumbrado a estas cosas. en el partido gobernador no fue Sanguinetti que hubiese sido distinto a Talvi, Talvi marcó otras distancias, Talvi marcó eso de que me estoy más cerca de Martínez que de Manini. No me siento a la mesa con Manini. No me siento a la mesa con Manini, o sea, generó señales ambigües. Todos los que generaron señales ambiguas fueron derrotados ayer, ¿no? El partido independiente generó señal ambigua en eso de Continúa Cambio cuando armó aquella alternativa con Valenti y con Amado la gente empezó una cosa y no se pudo recuperar más. Talvi generó esa cosa ambigua de soy progresista liberal. A cuatro días de la selección estaba con diferencias con Sanguinetti. Sí, sí, pero además después había una sensación rara. Pero además después yo digo, cuando digo manejó ambigua dijo lo que pensaba obviamente, ¿no? Pero digo, pero para la gente que quería cambio decía, tal vi lo veo como que habla bien de Astoria, habla bien de Leal, voy para otro lado. En cambio Manini, Manini tiene el lenguaje, el otro día me decía un periodista de acá de Telemundo Xavier Lazarte sobre un tema de lo que se maneja en jerga militar que creo que lo aplica Manini. El general tiene que hablar de una forma que la tropa le entienda. O sea, el oficial no tiene que ponerse en el doctor y hablar difícil. Tiene que hablar para que la tropa sepa bien claro cuál es la instrucción. No puede haber duda, ¿no? Es decir, hay que salir para aquel monte, se dice, hay que salir para aquel monte, no se dice, sería bueno que la línea divisoria, no, no, hay que salir para aquel monte. Y Manini que dijo como consignas de campaña, se acabó el recreo, se acabó el relajo, a los presos hay que ponerlo a trabajar. La papeleta de la reunión tenía varias complejidades jurídicas el armado, ¿no? Que esto, que la pena revisable, él decía, los presos van a tener que trabajar, la gente interpretaba. En esto, dijo, yo estoy por el cambio, y si va a la calle, voto a la calle, y si va a Talvi, voto a Talvi, y si va al Pato, voto al Pato, o sea, el tipo dijo, voy al cambio, digo porque... El cierre de campaña del Club Anita. Bueno, pero entonces, a la calle Pobla aparecieron socios que no eran tan... Que el diálogo no era tan... Que no esperaban. Sí, no quiero decir fácil porque si no parece que no era un diálogo tan lineal, ¿no? Pero la estrategia fue poner a un equipo a trabajar, que invitaron a todos los periodistas para que vieran, tampoco era algo oculto, ¿no? A los periodistas los invitaron para que vieran cómo estaban trabajando, y trabajaban como si fuera el juego de las coincidencias. Tenían el programa del Partido Nacional y los programas de todos los partidos, incluso el del Frente. O sea, ¿en qué hay coincidencias? Entonces, empezó a armar, cuando se habla de la ley de urgencias, es, ¿en qué hay coincidencias programáticas para que se vea que hay un acuerdo no por cargos, sino un acuerdo por programa? Claro. Si vos pones esto en tu programa, quiere decir que está de acuerdo. ¿Está de acuerdo conmigo? Está machado. O sea, esa es la estrategia de tener el acuerdo de programa. Entonces, cuando dice ley de urgencias, yo digo, hay dos, seguramente hay dos motivos. Uno que lo ha dicho y uno que no lo ha dicho. ¿Cuál es el que ha dicho? Dice, el país precisa resolver urgentemente temas que no pueden ser esperar el presupuesto porque cuando se vota el presupuesto entra a regir el primero de enero del 2021 y una ley de urgencias entra a regir ahora. Yo creo que hay otro motivo que no se dice. Y es justamente esto. ¿Qué es? Que mantener una coalición atada con varios partidos no es fácil. Y si vos decís el compromiso de votar esto en los 90 días, ya tenés esa reforma se aprobá. Después el que quiera decirme voy, quiero esto, ya votaste eso y el presupuesto. O sea, es decir, la coalición tiene que durar por lo menos para votar esta reforma. Hay que ver igual la letra chica, Nelson, ¿verdad? Ayer Manini, por ejemplo, decía la reforma del nuevo código del proceso penal. Que para él tiene que ser una decisión que tiene que suceder para llegar también a ese acuerdo. Pero Manini habló de algunas condiciones que yo sé porque se los pregunté a él directamente que algunas le van a contemplar y otras no le van a contemplar. Y otras, por ejemplo, él propone bajar la cantidad de legisladores y eso. Y bueno, por eso le dirán y salí a juntar firma y buscá un plebiscito porque eso es constitucional. O sea, cada uno tiene cosas que lo va a tener que ganar por el camino. Uno de los que le va a doler dejar cosas por el camino seguramente va a ser Talvi, que tiene un proceso, un proyecto muy ambicioso, muy bueno, como el de los liceos. Los 136 liceos. Que es muy bueno el proyecto y que creo que es un proyecto, uno de los proyectos que lograron trascender un partido. Eso lo proponía Talvi, generaba esperanza en un montón de gente votar o no votar, pero ahora una coalición y bueno, es un proyecto de 130. Habrá que buscar un proyecto educativo, una reforma educativa que cuaje con conciencia a todos los partidos porque un acuerdo es eso. Además, el partido Colorado tiene una mala votación, o sea, vota un poco menos que en la elección pasada. Comparado con las elecciones pasadas, ¿cuánto hubo de diferencia? Y es poco, digo, viste, en décimas, habrá que ver, ahora hay que ver los votos observados, ¿no? Pero evidentemente... Otro impactado por Cabilo Abierto. Claro, pero evidentemente, cuando digo mal, siempre está de acuerdo a las expectativas, ¿no? El partido Colorado en un momento tal vez decía estamos para estar en el balotaje y ahora tiene una votación que es mala. Por ahí es el nivel que tiene el partido Colorado y es donde está hoy el partido Colorado. Y a ver si hablamos de años de creación de los partidos que equipare uno que hace seis meses que se creó, digo, también debe doler. El tema es que lo que tenés con Cabilo Abierto es que Cabilo Abierto es un partido que se nutre fundamentalmente de los votos de los partidos tradicionales, fundacionales. Se hablaba de que hubo, hay muchos desencantados del frente que se fueron a Cabilo Abierto. ¿Están así? ¿Es ese MPP? Ahí cuando se habla de desencantados del frente hay que ver qué tipo de desencantados del frente hay. Porque hay desencantados, hay frentistas irritados, de los frentistas fundacionales. Muchos de esos estaban enojados después vuelven a votar pero después dicen le doy la última oportunidad. Si uno miraba la matriz del voto, yo vi un estudio que lo tenía un partido para ver la matriz del voto de Cabilo Abierto. O sea, ¿de dónde vienen los votantes? Y era, de 9, cuando tenía 9% era, 3 que votaron a los blancos, 3 que votaron a los colorados, casi 2 que habían votado al frente y el resto de nuevos votantes. O sea que recoge de distinto. Pero el tema no es que era del frente y se fue. Por eso les decía hoy de vuelta es aquello de continuidad, cambio o indiferencia. Es gente que quiere cambio y dice voy a votar uno de los partidos de cambio. Después elige. Y al que quería cambio y afirmar el cambio, había unos que le hablaban más claro del cambio. O sea, Manini era muy contundente con el cambio. Y después había en este último tramo uno veía que era notorio, lo hablaba con el dirigente del Partido Colorado, que había malestar de cómo se conducía la estrategia del Partido Colorado. Cuando digo la estrategia del Partido Colorado es el único partido que no tuvo estrategia de partido. El único partido. Estás hablando de uno de los partidos más antiguos y es el único que no tuvo, nadie vio un spot del Partido Colorado. Vieron un spot de las listas. No hubo un spot del Partido Colorado. No hubo una campaña del Partido Colorado. No hubo un comando político del Partido Colorado. No hubo un análisis de opinión pública de encuestas por el Partido Colorado. O sea, Talvi priorizó su movimiento, su proyecto que era Ciudadanos y Sanguinetti con Ballistas y la 15 estaban por otro lado y ayer se juntaron en la casa del Partido Colorado. Pero en los hechos no hubo una campaña. Uno, digo, cuando ve el Frente Amplio tuvo una campaña central que me pareció muy buena. O sea, la campaña... Los relatos, los personalismos... No, claro, pero la campaña, la Ola Esperanza fue una campaña muy buena. Uno no vio grandes sorpresas en materia publicitaria, pero vio un jingle espectacular y una campaña... Y el Partido Nacional también. Pero después había campaña de cada lista y cada sector. En el Partido Nacional había una campaña central de partido y después había campaña de lista. En el Partido Colorado no hubo campaña de partido. Entonces, el resultado es un resultado flaco para uno de los partidos más importantes, que gobernó más en la historia, pero que no sabemos. Lo de Cabildo, dos apuntes chicos, no sé si ya tenemos que cortar, pero no hay un hecho así de esta magnitud de un partido nuevo. Pero lo otro es que ahora van a llegar diputados totalmente desconocidos. Pero fíjense qué particular. 1916, el abuelo de Manini Ríos se enoja con José Valleordogna y crea un partido político que se llama Partido General Fructuoso Rivera y le hace perder una lesión a base, una lesión muy importante, la lesión del 16, que era para elegir la Asamblea Constituyente. Ese es el abuelo de Manini. El padre de Manini, el hijo de aquel Manini, padre de este, en 1958 se junta con De Miqueli, con Chicotazo, con distintos dirigentes que venían de extracción blanca, colorado, blanco, rural y empiezan a hacer reuniones por todo el país para formar una expresión política. ¿Saben cómo se llamaban esas reuniones? 1957, Cabildos Abiertos. Mirá. Mirá. Y Herrera se da cuenta de eso y se lleva a Nardone, se desarma eso y de Micheli con Manini no quieren volver al partido colorado y arman un partido nuevo y sacan dos diputados en 1958. Con esa elección, con esa decisión política, lograron que fuera la vez que el Parlamento tuvo mayor cantidad de partidos representados, que eran seis. Ahora pasamos a tener siete partidos en el Parlamento y pasa a ser el récord histórico. Vueltas de la vida y otro Manini generando, o sea, el hijo, línea vertical directa. Tremendo. No tenemos más tiempo y obviamente ayer estuvieron todos muy metidos en lo que fue Uruguay, pero también hubo elecciones en Argentina. Y con una repercusión económica tremenda con el CEPO. Sí, bueno, en Argentina había decisiones que eran esperadas, Argentina está en una situación compleja, a Uruguay lo afecta, digo, lo afecta porque el turismo, la relación, temas inmobiliarios impacta muchísimo. Uno ya tenía asimilado que la temporada turística esta no iba a ser... Pero Nelson aumentó la restricción a 200 dólares mensuales. Bueno, sí, y el tema es que cuando pasa eso vos decís cuál es la próxima medida. Claro. ¿No? O sea, bueno, yo creo que se pueden esperar medidas duras porque la situación es de mucha inestabilidad. O sea, primero, hay una cantidad de proyectos de inversión que ya se frenaron, que están en duda, esperando a ver qué va a pasar con el nuevo gobierno. Entonces uno decía ¿qué va a pasar? Y yo traía a los lados con un amigo politólogo, un cientista político que analiza mucho y conoce mucho el peronismo, que es muy difícil de entender. Entonces yo le decía ¿y ahora? Porque ahora todo el mundo dice ¿pero quién gobierna? ¿No? Porque es decir, Alberto Fernández es un títere de Cristina. Él me decía no, ahora vamos a una especie de monarquía republicana. Alberto Fernández va a gobernar, va a ser el jefe de gobierno, pero Cristina va a ser la reina. Entonces, Alberto Fernández no va a querer hacer lo mismo que Cristina, pero tampoco va a poder hacer lo que hicieron Néstor, que era el momento en que sobraba la guita. O sea, viene una época de restricciones. Entonces, va a haber, se viene una época de complicaciones y además complicaciones internas. Entonces, le van a hacer lío los propios peronistas y Alberto Fernández va a ir a hablar con la reina a ver, decirle, Cristina, así no podemos, ¿no? Nos tiene que ir bien. Y Cristina le va a decir, dejame que yo te lo arreglo. Habla y le arregla. A los 15 días, van a otro rol en la gente. Entonces Alberto Fernández dice, Cristina, y con esto termino. Che Cristina, hace 15 días hablamos y hablaste, ¿no? Y ahora de vuelta. Y Cristina le va a decir, ay Alberto, a los chicos hay que escucharlos un poco más también, ¿no? Entonces, en ese va y ven se va a mover una Argentina que está con una situación económica complicada y nosotros estamos pegaditos. Ay, qué divino. Bueno Nelson, un placer, ¿eh? Un placer enorme. Gran trabajo, ¿eh? Felicitaciones. Un gran trabajo con todo el canal, la verdad. Y que continúa toda esta semana, me imagino. Y que en un abril y se agarra de ojo estamos de vuelta ahí. Sí, ya estamos preparando el séptimo día del domingo. Qué disparate. Y bueno, todo así. Genial, gracias en el son. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y seguida volvemos con más desayunos informales. No se vayan. This is the rhythm of the night.